... Desde que se constituyó la Conferencia Episcopal Española en 1966... ...cuenta entre sus comisiones... ...con una encargada de los medios de comunicación social... ...que nació con el objetivo fundamental de velar para que los fieles... ...se formasen rectamente en el uso de estos medios... ...y para estimular todo lo que los católicos realizan en este campo. Se respondía así a las indicaciones hechas por el Concilio Vaticano II... ...en el decreto intermirífica... ...en el que también se disponía a que cada año se celebrase... ...en todas las diócesis del mundo... ...una jornada en la que se ilustre a los fieles sobre sus deberes en esta materia... ...y se les invite a orar por esta causa. El Día de la Ascensión del Señor tiene lugar esta jornada... ...que organiza en España la Comisión Episcopal de Medios. El pasado mes de enero, el portavoz y responsable de la oficina de prensa... ...de la Santa Sede, Federico Lombardi... ...en una conferencia pronunciada en Madrid... ...ponía de manifiesto la importancia de la comunicación en la Iglesia. La oficina de prensa es un lugar crucial... ...en el que por una parte se experimenta de manera concreta... ...y yo diría existencial. La creciente demanda de transparencia... ...que es una demanda general en el mundo de hoy. Así que la oficina de prensa es también un lugar donde uno experimenta... ...la capacidad o incapacidad de las instituciones vaticanas... ...para crecer en esta dirección. Está claro que el impulso dado por el Papa Francisco en esta dirección... ...es muy poderoso. La Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal... ...se encarga de coordinar la presencia de la Iglesia... ...en los medios de titularidad pública. También a través de sus distintos departamentos... ...prensa, cine, radio y televisión... ...impulsa proyectos educativos para formar en el uso y el consumo de esos medios... ...fomentando la reflexión ética y moral sobre ellos... ...y dando a conocer la doctrina de la Iglesia en este campo. Además, con el fin de reconocer la labor de los profesionales de la comunicación... ...que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre... ...los derechos humanos y los valores evangélicos... ...la Comisión otorga cada año los premios Bravo... ...en una ceremonia que tiene lugar en la sede de la Conferencia Episcopal. Los responsables de la comunicación en las distintas diócesis... ...se reúnen convocados por la Comisión al menos una vez al año... ...para profundizar en su formación e intercambiar experiencias. La diócesis de Oviedo cuenta con numerosas personas... ...que están comprometidas, que están involucradas en iniciativas... ...muy interesantes, es una iglesia viva... ...y nuestro reto ahora mismo es que todas esas personas... ...sepan que pueden contar con nosotros, con la delegación de medios... ...para dar a conocer todas sus actividades... ...y que todo eso salga a la luz, sea conocido, sea un cauce... ...para que otras personas puedan conocer la realidad de esta diócesis tan rica. La diócesis de Sidonia Jerez es un ejemplo de diócesis pequeña... ...que va dando pasos poco a poco, va construyéndose... ...la delegación de medios exactamente igual... ...y en ese terreno intentando fortalecer esa relación cercana con los medios... ...intentando dotarnos de presencias en redes sociales, en internet... ...en cuestiones audiovisuales y últimamente también de modo muy especial... ...haciendo llegar a través del fin adecuado... ...aquellos títulos que nos permiten también llegar con el mensaje de la iglesia. En la diócesis de Zamora, además de utilizar los medios habituales... ...para la comunicación de lo que vive nuestra iglesia... ...hemos apostado ahora recientemente por internet... ...como un medio para crecer en la comunicación interna... ...y para dar a conocer al mundo, sobre todo a través de las redes sociales... ...todo lo que vive nuestra iglesia, todo lo que queremos decir... ...y todo lo que queremos también escuchar... ...recibiendo las aportaciones de la gente que quiere escribirnos. El fundamental reto comunicativo de la diócesis de Alcalá de Henares... ...es poner de manifiesto todo el patrimonio histórico que tiene una ciudad... ...que fue la cuna de Cisneros del Renacimiento... ...y compatibilizar, que es una diócesis pequeñita cerca de un lugar grande... ...como es Madrid, que tiene mucha importancia comunicativa... ...mantener su propia identidad en ese contexto". En esta jornada mundial de las comunicaciones que hoy celebramos... ...el Papa invita a todos los comunicadores... ...a crear una cultura del encuentro... ...que haga que nos sintamos más cercanos los unos de los otros... ...y a trabajar para construir un sentido de familia humana... ...que nos impulse a la solidaridad... ...y al compromiso serio por una vida más digna para todos. El Papa Francisco nos está invitando en este día... ...a transformar la cultura digital que ha surgido en nuestro entorno... ...en una cultura del encuentro... ...y esta es una responsabilidad para los cristianos... ...que participamos y que vivimos en los medios de comunicación... ...y que estamos en un mundo digital que es un mundo real... ...es una invitación a todos nosotros a hacernos responsables... ...y es también una invitación a los comunicadores cristianos... ...a los comunicadores de cualquier confesión... ...que en el mundo tienen que hacer posible... ...este encuentro de las personas... ...los medios de comunicación hacen... ...transmiten la verdad... ...y con esa verdad nos hacen a todos más libres. Los obispos nos animan en este día a reflexionar... ...sobre el papel de los comunicadores en nuestra sociedad... ...vuestro trabajo requiere estudio, sensibilidad y experiencia... ...como en tantas otras profesiones... ...decía el Papa a los periodistas al comienzo de su pontificado... ...y añadía... ...pero implica una atención especial respecto a la verdad... ...la bondad y la belleza... ...y esto nos hace particularmente cercanos... ...porque la Iglesia existe precisamente para comunicar esto... ...la verdad, la bondad y la belleza en persona. Por ese amor a la verdad y la pasión por comunicarla... ...que hizo San José María Escrivá... ...que la Universidad de Navarra por él fundada... ...y que hoy nos acoge... ...incluyera entre sus estudios los de periodismo... ...que por primera vez adquirían así rango universitario. San José María había sido profesor de ética... ...en la entonces Escuela Oficial de Periodismo... ...en la que se formaban profesionales... ...para ser periodistas y se formaban como oficio... ...en el momento en el que él funda... ...la Universidad de Navarra en 1952... ...yo creo que probablemente por ese contagio que tuvo... ...con aquellos que se formaban para ser periodistas... ...impulsó enseguida, seis años más tarde... ...la creación del Instituto de Periodismo... ...en la Universidad de Navarra... ...y su convicción era la de que... ...un periodista... ...para ese saber tan importante que tiene entre manos... ...para esa profesión que tiene tanta influencia social... ...necesitaba una formación tan honda y tan seria... ...como era la universitaria... ...y ese es el motivo por el que en 1958 envió aquí a Antonio Fontán... ...que era periodista y catedrático de latín... ...para poner las bases de lo que sería el Instituto de Periodismo... ...de la Universidad de Navarra... ...años más tarde, Facultad de Ciencias de la Información... ...hoy Facultad de Comunicación. En uno de los rincones del magnífico campus de Pamplona... ...de la Universidad de Navarra... ...entre imponentes edificios... ...una pequeña construcción de apenas 16 metros cuadrados... ...llama la atención... ...se trata de la ermita que acoge la imagen... ...de Nuestra Señora, Madre del Amor Hermoso... ...una preciosa escultura en mármol y bendecida por Pablo VI... ...que San José María regaló a la universidad... ...para que, como él mismo dijo... ...los chicos y chicas aprendieran de ella la nobleza del amor... ...también del amor humano... ...con ella nos quedamos contemplando el misterio de su Hijo... ...que hoy suba a los cielos... ...pero que permanece para siempre con nosotros en la Eucaristía. Y desde el edificio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra... ...celebramos esta Eucaristía... ...en la solemnidad de la Ascensión del Señor... ...la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales... ...la Santa Misa que preside... ...monseñor José Ignacio Munilla... ...miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación... ...y obispo de San Sebastián... ...y concelebran... ...con él el capellán mayor de esta Universidad de Navarra... ...Jorge Miras... ...y el director del Secretariado... ...de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...José Gabriel Vera... ...el diácono es... ...Yan Raimond Ramos... ...Filipino... ...que acaba de concluir sus estudios... ...en la Facultad de Teología de esta Universidad de Navarra... ...y que pronto regresará ya... ...a su diócesis de origen... ...Cantate Domino... ...Name por Nhiro... ...Alme, la Conferencia Episcopal... ...Aleluya... ...Cantate Domino... El Concilio Vaticano II decidió que hubiera una jornada cada año dedicada a los medios de comunicación. Por eso, este año venimos justamente a celebrar en este Día de la Ascensión en una facultad de comunicación y la primera de las facultades de hiperiodismo que existió en España, en la Universidad de Navarra, fundada por San José María Escrivá de Balaer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios nuestro Padre, el don de Jesucristo ascendido a los cielos, la comunión en el Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y pidámosle que la aspersión de este agua viva reavive en nosotros la gracia del bautismo. Purificados para el cielo es lo que queremos significar en este momento de la Eucaristía. Oh Padre, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, bendito seas por siempre, Señor. Oh Cristo, que renuevas la juventud de la Iglesia en el baño del agua con la palabra de vida, bendito seas por siempre, Señor. Oh Espíritu, que nos haces renacer de las aguas del bautismo como primicia de la humanidad nueva, bendito seas por siempre, Señor. Dios Todopoderoso, que por medio de los sacramentos de la fe renuevas las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautismo sean mensajeros y testimonios de la Pascua, que se renueva incesantemente en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que por medio de los sacramentos de la Iglesia, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre, bendito seas por siempre. Y todavía en este tiempo pascual, hemos comenzado esta celebración con el rito de la bendición y a esparción del agua que recuerda nuestro bautismo en Cristo. Dios Todopoderoso, nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de tu reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó «No os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado». Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole «Señor, ¿es ahora cuándo vas a restaurar el reino de Israel?» Jesús contestó «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta en los confines del mundo». Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viendo leírse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como le habéis visto, marcharse». Palabra de Dios. ¡Galileos, Señor! Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. ¡Aleluya! Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hemos escuchado las lecturas de la Carta de los Hechos de los Apóstoles y de la Carta de los Efesios leídas por un alumno y un profesor de la Facultad. Y el Raimond Ramos, el diácono, también alumno de la Facultad de Teología de esta universidad, proclamará el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Con tu bendición. En aquel tiempo, los once discípulos se frenó a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id a ser discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 La humildad en este día de la Ascensión, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Queridos hermanos todos, este Evangelio del día de la Ascensión del Señor a los Cielos estaba introducido de una manera especial. Conclusión del Santo Evangelio. Y la conclusión del Santo Evangelio era, id y comunicad todo lo que os he dicho. No es difícil deducir que esa es la razón por la que la Iglesia ha elegido este domingo de la Ascensión del Señor a los Cielos para celebrar la jornada de las comunicaciones. Por eso también estamos en esta Facultad de las Comunicaciones de la Universidad de Pamplona y aprovecho para saludar a todo el alumnado, a todos los responsables y profesores de esta facultad y a todos los televidentes que hoy también están cultivando esta vocación comunicadora de la Iglesia. Ha concluido el tiempo de la Revelación y Jesús asciende a los cielos, pero cada uno de nosotros está llamado a ser portavoz de la Revelación de Jesucristo. La Iglesia es portavoz. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser portavoces de la Iglesia y portavoces de Jesucristo. Por eso, el día de la Ascensión a los Cielos, el día en que Jesús se queda mudo, si me permitís la expresión, nosotros somos su voz y comunicamos al mundo la buena nueva. La Iglesia reflexiona en este día sobre las comunicaciones sociales. Y es impresionante comprobar que si en alguna faceta de la vida los avances tecnológicos han sido especialmente espectaculares es en las telecomunicaciones. Hemos tenido, estamos teniendo un desarrollo tecnológico en la telecomunicación inaudito. La Iglesia no ha llegado tarde a este nuevo impulso, a esta revolución de las telecomunicaciones. No ha llegado tarde. Fijaros lo que nos dice el Papa Francisco en su mensaje con motivo de esta jornada. Dice, no tengan miedo a hacerse ciudadanos del mundo digital. La Iglesia no tiene miedo a este momento. Lo vive como una gran oportunidad. Pero con esto no quiere decir el Santo Padre, y de hecho lo deja muy claro en su mensaje, no quiere decir que no debamos de tener un sentido crítico. Sí, lo debemos de tener para poder estar presentes con eficacia. A veces la comunicación se ha centrado hasta tal punto en el avance tecnológico que el contenido ha pasado a ser secundario. Allá por los años 30 del siglo pasado, fijaros bien, Chesterton, con su acostumbrada agudeza, decía él, podemos hoy comunicarnos por radio con Manhattan y un día quizás podamos comunicarnos con Marte. Pero el único problema que queda sin solución es qué decir. Y su reflexión sigue teniendo plena actualidad, porque el culto al avance tecnológico puede a veces venir de la mano de la falta de contenido o del contenido frívolo, trivial, vano. Los avances tecnológicos tienen que ser humanos. Y por ello es importante que estén al servicio de la transmisión de la verdad. Pero no solo eso es suficiente, es necesario, pero no suficiente. La comunicación supone transmitir un contenido, pero al mismo tiempo supone también buscar la comunión, la comunión de los corazones, ponerse al servicio de que este mundo sea una gran familia. Y por eso el Santo Padre nos ha hablado de la cultura del encuentro, de la comunicación al servicio de la cultura del encuentro. Si la comunicación es mera información, mera curiosidad, acumulación de datos, no conduce al encuentro. No nos ayuda a sentirnos interpelados. No nos lleva a plantearnos la pregunta de ¿yo qué puedo hacer? Ojo, porque hoy en día podemos mostrarnos aparentemente sensibles con el destino de un grupo de jóvenes o de adolescentes o niñas secuestradas en Nigeria, pero podemos estar desvinculados al mismo tiempo con lo que ocurre al otro lado del tabique de nuestra casa o incluso en el seno de nuestras familias, con lo que pasa en ellas. El deseo, la ansiedad a veces de la conexión digital puede llevarnos a aislarnos del prójimo. Este es un gran reto, el gran reto de que la comunicación esté al servicio de la comunión entre nosotros. Y bien, me permito daros brevemente tres pistas, ofrecer tres pistas para esta comunión, para esta comunión verdadera, comunicación al servicio del encuentro. La primera, lo dice el Santo Padre, tenemos que recuperar un cierto sentido del sosiego y de la calma. Alguien dijo que el silencio es la sal de la palabra y sin él la palabra es sosa. La inmediatez, con la consiguiente falta de reflexión, puede ser el suicidio de la comunicación. Tenemos que recuperar, pues, ese sosiego y esa calma reflexiva. Segundo lugar, la comunicación no es unilateral, es bilateral, se abre al diálogo. Ciertamente, no debemos de renunciar a las propias convicciones, no partimos de una perspectiva relativista, pero sí tenemos que tener la apertura esperanzada en que podemos enriquecernos del encuentro con el prójimo. Y, por último, en tercer lugar, la primera de las comunicaciones tiene que ser la comunicación con Dios. Permitidme una pregunta, un pequeño test de discernimiento que sé que supone poner el dedo en la llaga. La utilización de las tecnologías de la comunicación me ha ayudado a mí personalmente para la comunicación con Dios o me ha distraído de ella. Creo que es una pregunta práctica que cada uno de nosotros tenemos que realizarla y hacerla la conveniente autocrítica. La comunicación con Dios no es una alternativa o no es algo que haga competencia a la comunicación entre nosotros. Si me permitís un símil tecnológico que entenderéis bien los profesionales de la comunicación, cuando cae la conexión con el satélite se suelen interrumpir las comunicaciones entre nosotros. Y así ocurre en nuestra relación con Dios. Si nuestra comunicación con Dios no es viva, intensa, se distorsiona la comunicación entre nosotros. Estamos en esta Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Yo le pido al Señor que entre vosotros haya muchas vocaciones para ser verdaderos comunicadores. En primera línea, en la vida pública, pero no penséis que esa llamada a ser comunicadores, que la Iglesia necesita comunicadores. Ahora que Cristo en los cielos permanece mudo, la Iglesia es su altavoz. Cada uno de vosotros sois comunicadores, cada uno lo somos, pero lo somos no por estar matriculados en una facultad, no, no, lo somos por estar bautizados. Si bien es cierto que toda la enseñanza que recibís en esta Facultad será un gran instrumento al servicio de esa vocación comunicadora que hemos recibido en el bautismo. Se trata de una vocación inherente a la vocación del cristiano. Todos tenemos que ser, de alguna manera, aquí, el padre Lombardi, al servicio del mundo, al servicio de la Iglesia, instrumento de Cristo. Algunos lo harán en su oficina, otros en la cafetería de su facultad, igual en el muro de Facebook, quién lo sabe, no en su mensaje de Twitter, pero portavoces de Cristo. Porque Cristo ha ascendido a los cielos y nos ha dado a cada uno de nosotros la vocación de ponerle voz a su palabra. Él es la palabra. Seamos nosotros la voz de su palabra. Monseñor Munilla, oispo de San Sebastián y miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Nos ha dirigido la homilía en esta solemnidad de la Ascensión y Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ha hecho referencia a las nuevas tecnologías, el avance rapidísimo de las telecomunicaciones que para nosotros es una oportunidad porque todos debemos ser portavoces, la voz de Cristo en este tiempo. Esta es la fe que queremos transmitir, que queremos comunicar, la que ahora profesamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora presentamos a Dios nuestra oración por las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres, por intercesión de Jesucristo, camino, verdad y vida. Por la Iglesia, por el Papa Francisco y por todos los obispos, sacerdotes y fieles laicos, para que sepamos salir al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, nos acerquemos a ellos con amor y ternura y los podamos acompañar al encuentro con Cristo, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes y sus colaboradores, para que siempre estén cerca de los que sufren, se hagan cargo de su situación y con sus decisiones, faciliten las condiciones necesarias para una vida digna. Roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! Para los estudiantes de las escuelas de comunicación de todo el mundo, los hombres entienden que la justicia personal es relacionada en el esfuerzo de eliminar la desigualdad de la vida de uno. Por los estudiantes, las facultades de comunicación del mundo entero, para que comprendan que la rectitud de una persona hunde sus raíces en el empeño por no permitir que la mentira forme parte de sus vidas. Roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! Por todas las personas que dedican su vida a la comunicación, para que amen la verdad y entiendan su profesión como un servicio a la dignidad del ser humano y al bien de la sociedad. Roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! por todos los que sufren, para que encuentren en nosotros un buen samaritano que se haga cargo de su situación y sepa ayudarles en sus necesidades materiales y espirituales. Roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! 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 Por todos nosotros, para que con nuestras vidas sepamos transformar este mundo en un lugar de encuentro, lleno de ternura y misericordia, para que todos encuentren ámbitos de paz, de comunicación serena y de cercanía amable, ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Acoge, Dios Todopoderoso, la oración que te presentamos por intercesión de tu Hijo, que resucitado vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y es una familia la que se encarga de llevar ya al altar el pan y el vino con el que se celebra la Eucaristía. Vemos que pasamos por detrás de esa imagen de la Virgen. Una imagen de la Virgen que es histórica porque es una de las tres que hizo Hortensia Núñez la DBC y que ocupó el lugar de... en el que estuvo Juan Pablo II, San Juan Pablo II en su primera visita a España en el Santiago Bernabéu. Santa María, María de la Iglesia, una broma 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 de la Iglesia, Es el diácono el que prepara esta ofrenda en el altar, el agua que se mezcla con el vino. Igual que la humanidad y la divinidad se unen en Cristo, en la única persona de Jesucristo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino. De una vez presentadas las ofrendas son incensadas. Incensadas en incienso, que es la oración que sube hasta el cielo. Y pedimos a Dios que sea propicio, que acepte este sacrificio como reza la liturgia de la iglesia. Se encienza también el cirio pascual, la luz que sigue encendida durante todo su tiempo pascual al lado del altar. Y representa a Cristo resucitado. Una pascua que terminará el próximo domingo con la fiesta de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Los acólitos que están ayudando en el servicio del altar pertenecen al Colegio Eclesiástico Internacional Vida Soa. Alumnos también de la Universidad de su Facultad de Teología. El mundo entero tiene alumnos de este colegio internacional que se preparan para el sacerdocio. Y recordamos que estamos celebrando en el vestíbulo este imponente edificio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo. Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles, a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo nuestro Dios. Dios, eres una vida, nuestra eternidad. Dios del universo, nuestra del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Fermín, San Francisco Javier, San José María y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco y a su Obispo Auxiliar Juan Antonio, al Obispo de San Sebastián José Ignacio, que preside esta concelebración, al Obispo Javier, prelado del Opus Dei, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a los periodistas y comunicadores que han fallecido en su servicio a la sociedad y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiendo el don del Espíritu Santo ya en la cercanía de Pentecostés, pidiendo el don de lenguas, el don de la comunicación, vamos a orar como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Señor, danos hoy nuestro mal de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Y nos damos, nos deseamos la paz unos a otros, pues, siguiendo el lema de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, seamos capaces, entre todos, de construir una auténtica cultura del encuentro. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. El que quita el pecado del mundo. thati que es la muerte del Señor. ¡Dichosos los que quito el pecado del mundo! ¡Dichosos los que quito el pecado del mundo! ¡Dichosos los que quito el pecado del mundo! ¡Gracias! Y después de acumular al Obispo, a los sacerdotes conservantes, ya reparten la comunión a la que nosotros nos unimos también espiritualmente expresando ese deseo de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en esta solemnidad de la ascensión del Señor. ¡Gracias! Él fue gran canciller de esta universidad, como lo fue también su sucesor, Álvaro de Portillo, que será beatificado el próximo mes de septiembre en Madrid. Estamos en el vestíbulo de la facultad que hoy se ha transformado este espacio imponente en un templo para celebrar el Día del Señor, Día del Señor, que el próximo domingo, que será 8 de junio, y fiesta del Espíritu Santo, fiesta de Pentecostés, lo celebraremos en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, en Mejorada del Campo, en la Comunidad de Madrid y en la diócesis de Alcalá de Henares. Ese día la Iglesia celebra la Jornada del Apostolado Segral. Nos han acercado junto a alumnos de la facultad que ya están en periodo de examen y sin clases, pero muchas familias de trabajadores de la universidad, de profesores, de personal no docente. En este resbiterio, improvisado en este vestíbulo, vemos este bonito cuadro que representa a Santa Catalina de Henares, regalado por el fundador de la universidad a la facultad y que ocupa normalmente el lugar del decano. Santa Catalina de Henares, que se caracterizó por su fortaleza para defender la verdad. San José María quería decir también que todos los que se formaran en esta facultad fueran verdaderos defendidores de la verdad con valentía. Una facultad por la que han pasado ilustres periodistas españoles que aquí han estudiado. Se enseñó aquí a Gabilondo, a Pedro J. Ramírez, al recordado Antonio Herrero. El actual portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, también es antiguo alumno de esta facultad. Este crucifijo es el que figuró en el primer oratorio de la Universidad de Navarra. San José María Gil Tamayo, también es antiguo alumno de la Universidad de Navarra. San José María Gil Tamayo, también es antiguo alumno de la Universidad de Navarra. San José María Gil Tamayo, también es antiguo alumno de la Universidad de Navarra. Viene a mi pobre ser, viste a mi corazón. Viene a mi pobre ser, viste a mi corazón. Viene a mi pobre ser, viste a mi corazón. Viene a mi pobre ser, viste a mi corazón. Las autoridades académicas, la capellanía de esta universidad. Don Juan Ramón García Morato, que es el maestro de ceremonias y que está encargado de coordinar toda esta celebración. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos das parte de los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Esta bendición le pido al Señor que especialmente llegue a todos los hogares donde tantos enfermos han seguido esta retransmisión. No dudéis de que vuestra experiencia de ofrenda a Cristo, desde vuestro particular altar, que es vuestro lecho, es verdaderamente importantísima para la vida de la Iglesia. Orad por la Iglesia, como oramos también por vosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y aquí termina esta celebración de la Eucaristía en la solemnidad de la Ascensión del Señor. El próximo domingo, Día de la Avenida del Espíritu Santo, Día de Pentecostés, estaremos celebrando el Día del Señor en la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora en Mejorada del Campo, Madrid, diócesis de Alcalá de Henares. Y reiterando todo el agradecimiento a los que han hecho posible esta transmisión desde la Universidad de Navarra, desde esta Facultad de Comunicación, feliz Día del Señor a todos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya!